Quise imaginar lo que sería mi vida estando en este mundo, siendo un ser perfecto, sin tristezas, sin vacíos, sin necesidad de amar y sentirme amado. Teniendo todo a mano para alcanzarlo sin el más mínimo esfuerzo, siendo poseedor de una imagen y figura perfecta ante los ojos de los demás, sintiendo el poder de mis manos, después de todo, eso es lo que anhelamos y soñamos los seres humanos y después de imaginar lo que sería mi vida así. El pensar en eso no fue un sueño, sino una pesadilla de la cual inmediatamente quise despertar. Corría al espejo al verme y al contemplar mi imagen y descubrir lo que soy, dije con bodo alivio, ¡qué bien! ¡No soy perfecto! Si no me equivocara jamás, tal vez, no podría entender los errores que también cometen los demás. Viviría juzgándolos y me quedaría solo, porque no encontraría a nadie que me pudiera igualar. Si mi imagen y figura fueran perfectas para la humanidad, nadie sabría quién realmente soy. Me buscarían por mi apariencia. Verían en mí solo lo material. Tal vez me convertiría en esclavo del cuerpo y de lo superficial, queriendo encontrar la fórmula de la eterna juventud para no envejecer jamás, viviendo una vida superficial. En el espejo no vería más que mi figura. No sabría quién soy en realidad. Prefiero ser pequeño, diferente, estando seguro de que los que me quieren me conocen de verdad. Y mejor aún, solo puedo contemplar en el espejo más que mi alma y lucho por conservar mi belleza espiritual. Si no tuviera vacíos, no tendrías necesidad de amar y sentirme amado. Y sería una persona indiferente. Y eso me aterra. No quiero pensar lo que es vivir sin amor. Sin experimentar esa necesidad de ser amado y los enormes deseos de dar amor. Ese es el motor de nuestra existencia. No soy perfecto y doy gracias por ello, porque mi perfección le da sentido a mi vida. Me invita a luchar cada día por ser mejor. Gracias. 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 Gracias.